Chancho no canches, futura señora. Futura señora. Futura señora. Todavía no me acostumbro. Estoy feliz, bueno, primero que todo estoy feliz de estar de regreso con ustedes. Me siento como una nueva persona. Es una nueva persona. Porque ya estás comprometida. Exactamente. En una nueva etapa de mi vida, ¿qué les puedo decir? Todavía no me la creo. Me decían, ¿ah, que te la pasas viendo el anillo? Y yo, sí, me la paso así. Me baño y veo el anillo. Me lavo los dientes y veo el anillo. Claro, dormida con el anillo. ¿Le da real a verlo? Lo queremos ver en close-up en la cámara. Yo sí quiero que cuentes porque no es un anillo cualquiera. Es un anillo que él realmente le puso coco, le pensó y te lo hizo especial para ti. ¿Por qué? Él lo diseñó junto con la casa de joyería Mawad, que son los que hicieron mi corona de Miss Universo. Entonces el anillo tiene detalles de la corona. Tiene como las ramitas así que tiene la corona en toda su estructura. Entonces obviamente tiene muchísimo significado. A mí me encantó que él tuviera el detalle de ponerse a diseñar el anillo y no que hubiera... Obviamente también es lindo, ¿no? Si va y te lo compro uno que ya está diseñado, pero este fue hecho por él. Así que pues nada, tiene como que mucho más sentimiento. Y a mi país le llaman un peñón, te dieron. Pero independientemente de esto, o sea, recuerdo ese momento en donde él se está hincando y yo jamás había imaginado o visualizado el hecho de que él se pusiera de rodillas para pedirme matrimonio. Entonces fue para mí algo impresionante. Yo no lo podía creer. Pasó una hora y yo todavía como que, ¿qué pasó? Y una hora después fue como que me empecé a llorar y a decir, ¡me voy a casar! Ahorita estábamos exactamente viendo esas escenas de cuando él se hinca y demás. Y yo sí te voy a ser sincera. A mí me entró como el pánico cuando dije, había cámaras y todo. Dije, ¿entonces se dio cuenta? ¿Se dio cuenta antes? ¿No tuvo esa emoción de saber lo que pasaba? Nadie la regó. Gracias a toda la producción. No, no tenía, o sea, yo no tenía idea. Ese día en la mañana tuvimos un día loquísimo, o sea, casi perdemos el vuelo. Logramos llegar, la maleta no llegó, entonces había un caos. Yo me quería quedar en el aeropuerto, esperar la maleta. Y yo decía, no, te vas a ir conmigo. Pero yo decía, pues, ok, está bien, ¿por qué la urgencia? Tenemos mucho, mucho, mucho que hablar de ese compromiso, Andy. Y nos vas a contar durante todas estas cuatro horas porque estamos muy emocionados por ti. Eres una chava espectacular, te mereces toda la felicidad del mundo. Así es que la despedida de solteras la voy a aclarar. En lo que estamos pensando, pero no te apures. Primero que nada, bienvenida. Gracias por regresar, señora. Todavía no soy señora. Gracias.